Es verdad Que no debo pedirte cuentas Es verdad Da lo mismo lo que yo sienta Es verdad Que mi almohada es mi soledad Cuando llega la medianoche Tú no estás ¿Quién pudiera Con vino matar el llanto Que se fueran Las penas que duelen tanto ¿Quién pudiera Vestirse de fantasía Y acechar como un ladrón Detrás de cada rincón De tu vida Es verdad Que tu amor me ha marcado a fuego Es verdad Para ti solo he sido un juego Es verdad Que los celos Me están matando Es verdad Que por ti siempre estoy llorando Es verdad Que no debo pedirte cuentas Es verdad Da lo mismo lo que yo sienta Es verdad Que mi almohada es mi soledad Que mi almohada es mi soledad Es tu vida Detrás de cada rincón De tu vida Es verdad Que mi almohada es mi soledad Es verdad Que mi almohada es mi soledad Es verdad